bien amigos aquí yo va con un vídeo para el juego far cry 6 estamos aquí para hacer el logro llamado no ha sido tan difícil y éste consiste en inutilizar y secuestrar un tanque con un dispositivo pm esto es un logro relativamente fácil y para hacerlo más fácil todavía lo que vamos a hacer cuando usted tenga los materiales va y compra el supremo que se llama volta viene siendo este que yo me voy a equipar ahora mismo una vez nosotros lo tengamos seguimos haciendo misiones seguimos jugando el juego normal y cuando usted se encuentra un tanque que hay muchos en todo el mundo básicamente no lo ponemos no lo equipamos no les vamos un poco al frente y activamos el supremo de esa manera lo vamos a inutilizar y podemos secuestrar el tanque aquí estamos le voy a enseñar cómo hacerlo ya una vez el tanque se acerque venimos y activamos y rápidamente nos vamos a trepar en el tanque para poder secuestrarlo ya que nos da la opción de así hacerlo como siempre espero el vídeo haya sido de mucha ayuda para ustedes y siempre les recuerdo que se suscriban al canal para poder obtener todos los logros y guías de sus juegos favoritos hasta la próxima mi gente que nos da la próxima mi gente ¡Gracias!